Para esta semana se prevé una baja considerable en la temperatura en el sur del país. En la región de Los Lagos, éstas llegarían hasta los 6 grados bajo cero. Este tipo de suceso meteorológico es conocido popularmente como el verano de San Juan y que se presenta como días soleados, pero con mucho frío. En la provincia de Palena se espera para esta semana hasta 6 grados bajo cero, por lo que la ONEMI decretó estado de alerta temprana preventiva y municipalidades como la de Fruta Leufú han iniciado su plan de contingencia con el riego de sal en distintas arterias para evitar accidentes por acumulación de escarcha. La alerta temprana preventiva decretada por la Dirección Regional de la ONEMI nos ha permitido tomar los resguardos necesarios a nivel municipal. Tenemos activo nuestro plan de contingencia y estará presto entre cualquier requerimiento por parte de la comunidad. Tenemos una coordinación especial con la Dirección Provincial de Vialidad. Mantenemos un stock suficiente de sal industrial para el esparcido, sobre todo en aquellos sectores, rutas rurales de la ruta CH231 de nuestra comuna de Fruta Leufú. Hubo llamado a usuarios de las rutas de conectividad interior en la provincia a que tengan extrema precaución al guiar sus vehículos, sobre todo quienes no conocen las carreteras. Tanto personal municipal como carabineros recorren las diferentes vías para constatar que existan condiciones de seguridad ante este sistema climático que ya se anuncia uno de los más fríos de los últimos años. Si bien es cierto, la Dirección Meteorológica de Chile pronosticó temperaturas heladas normales a moderadas durante esta semana acá en la provincia de Palena, en particular aquí de Fruta Leufú. No hemos sentido mucho así la ola de bajas temperaturas. De igual forma, el alcalde Alejandro Bello ha incluido que personal municipal, en coordinación con la Dirección de Obras y Seguridad Pública, poder esparcir sal en los diferentes sectores críticos de nuestra comuna. También hubo recomendaciones a la comunidad a tener especial cuidado con los elementos de calefacción para evitar incendios estructurales que durante esta época tienen un aumento importante en la zona.